Con una lista que tiene una gran amplitud territorial, ¿no? Porque lo tenemos a Dionisio, vamos a mostrar acá, a Dionisio en el norte de Santa Fe, ahí, y después estamos Caro y yo, que somos de Rosario, yo soy concejal de Rosario, después Mario Barleta en el centro, a Germán Puñaloni, que está también de Rosario, en el sur, en Rufino, una productora agropecuaria, Fernanda Castellani, que trabaja mucho con mujeres rurales. O sea, estamos teniendo, bueno, Santo Tomé, Rafaela, de todos los lugares de Santa Fe, eso hay que tenerlo en cuenta, porque se necesitan equipos que tengan todo esto, pluralidad, que puedan darlos, defender los derechos que tiene la provincia. Hay algo aparte de los proyectos, el trabajo de los legisladores, no es solo eso, el trabajo de los legisladores también es estudiar y frenar, obviamente, los proyectos que nos puedan perjudicar, pero también hay que mirar el presupuesto nacional. La provincia de Santa Fe es una de las provincias que más aporta al PBI, a la economía de la Argentina, no solo los dólares como del campo, si también cada una de las pymes que tenemos en Santa Fe, Santa Fe es esencialmente productiva y no recibe igual, ni en coparticipación, ni en aportes de nación, y eso que es el mismo signo político en este momento, somos una provincia que es perjudicada. Bueno, eso tiene que cambiar. Los legisladores de todos los partidos tenemos que unirnos para defender y que no pase, como comentaba Caro, también que te voten en contra, como por ejemplo el tema de la ley de biocombustibles, que a la que más perjudica es a la provincia de Santa Fe. Entonces, pluralidad, distintos partidos también que nos estamos poniendo de acuerdo, con total independencia para defender a la provincia, con el compromiso de estudiar y no quedarnos a levantar la mano con lo que diga un partido, sino con lo que defienda a la provincia. Y otro tema que es muy importante para los santafesinos es también el tema de los impuestos. Claro, ¿a quién benefician los impuestos altos y esto? A las provincias que no trabajan. Una provincia como Santa Fe crecería muchísimo eliminando retenciones, bajando tributos, simplificando impuestos, sacando las trabas a la producción. No nos para nadie. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner de pie y reconocer el valor que tiene nuestra provincia y hacerlo valer en el Congreso.